¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a nuestro segmento de Star Wars. Pues, con la novedad de que, pues ante los fans, el actor de Alden Aaron Rage, pues, no levanta. Este, vimos, pues, todos los comentarios en el video que hicimos de Han Solo sobre la película. Y, pues, nos encontramos con que de plano la gente, pues, todavía no le agarra feeling a este actor, ¿no? Quiero que vean esta foto, vean esta foto. En ella podemos ver, pues, una foto muy dinámica. Obviamente está Chewbacca. Tenemos aquí un personaje. Ahora sí que un tal Han Solo que nos presentan. Pues, ¿qué podemos decir? Se ve guapo, joven. Seguramente va a ser las delicias de muchas chicas, de muchas adolescentes, de muchas niñas. Pero, en esencia, los que apoyan, pues, todo lo que es la saga de Star Wars, no ven en Han Solo a este joven. De hecho, en parte, los comentarios que me hicieron sobre el programa que hicimos de Solo, más esta foto con la que me topé, y veo la foto, y donde yo le viro y como lo ponga, no veo a Han Solo. La película, posiblemente, traiga una trampa. ¿Esta trampa, en qué podría consistir? ¿Está hecha, o es posiblemente que esté hecha con la mentalidad de, pues, ahora sí que, las nuevas generaciones, y desgraciadamente, posiblemente, renunciando a la fanaticada, pues, de años de Star Wars? ¿A qué me refiero? Nos presentan un inicio de una historia, en este caso, de un tal Han Solo, donde es muy posible que, pues, las nuevas generaciones que no están muy arraigadas a Star Wars, o más o menos estén arraigadas a Star Wars, van a ver la película, van a, quizá, consumirse dos productos, obviamente, con este reparto joven del que ya hablamos, pero todo queda en esto. Entonces, cualquier película nos puede dar una buena historia. Ya vimos también, por ejemplo, a mí me gustó mucho la película del Capitán América. Yo no era un ferviente seguidor de los cómics, pero me pusieron también, y ahí es donde puede estar la trampa, me pusieron también el comienzo del Capitán América, que consumí perfectamente la película 1, y me gustó bastante, ya, pues, la 2, los Apple, y todo lo demás que siguió, pues, ahora sí que ya no me llamó tanto la atención. Este fenómeno también lo vemos en las primeras que se hicieron del Hombre Araña, que me gustaron igual muchísimo, donde nos están metiendo un personaje desde el inicio, cómo adquiere el traje y todo eso, todo eso es muy padre. Pero esta trampa a la que me refiero es que están como que haciendo, o quiero pensar que están haciendo ese fenómeno de dirigirse totalmente al público joven, dejando atrás al público, pues, ahora sí que el que ya conoce Star Wars, el que nació con Star Wars, los que fueron creciendo a lo largo de que Star Wars se fue proyectando con las precuelas, luego con los restrenos y todo esto, ¿no? Entonces, esto es algo bastante preocupante, porque si estas personas saben que tienen todo un bloque de gente siguiendo esto, y en un momento dado desean sacrificar todo esto para dirigirse a las nuevas generaciones, o sea, ¿de qué manera quieren penetrar estas personas con las nuevas generaciones? Ya hemos hablado, ya se ha hablado bastante, ya hemos tocado acá, se han tocado en otros canales, la fórmula estaba perfecta, era simplemente dar el seguimiento, era acabar con dignidad los personajes antiguos para dar paso a las nuevas generaciones, solo había que tratar a los personajes antiguos con la dignidad que se merecían, para que a partir de ese momento se hiciera lo que se hiciera con las nuevas historias de Star Wars. Los fans iban a estar contentos, la gente iba a consumir los productos de Disney y todo esto. Ahorita, con el impacto que me dio ya ver esta foto, y no les voy a tampoco engañar, la mayoría de las veces que vi el trailer de solo lo hice en mi teléfono, pero el otro día lo proyecté de mi teléfono a mi tele, y ya cuando lo abrí más o menos en grande, dije, rayos, es que esto es tan difícil, o sea, te tienes que hacer un ejercicio mental, casi someterte a una hipnosis, de decir, este que estoy viendo acá es Han Solo. Creo que va a haber un choque muy fuerte para las personas que ya sabemos perfectamente quién es Han Solo. Ahora, ¿cómo se arriesgan estas personas a hacer una fórmula para nuevas generaciones, arriesgando el todo por el todo? Si de repente vemos algunos chamacos que de repente les ponen muy bien la historia de Solo, cómo comienza, cómo se hace Villano, bueno, no Villano, perdón, contrabandista, pero pues hasta cierto punto, pues es un papel así, pues tampoco era una perita en dulce Han Solo. Y hoy leí un comentario muy amable de ustedes, donde no había yo puesto a repararme en algo, que ahí estuvo todo el tiempo, nada más pasó por mi mente un segundo, pero no, digámosle, no me fijé conscientemente en ello, y hoy me lo hicieron, pues me lo hicieron consciente. En el episodio 7 vemos que Han Solo abandona a su familia para seguir una vida de contrabando y pues, pues por qué no decirlo con todas las palabras que son, delinquiendo. Después de haber estado en el corazón de la rebelión, haber visto todo lo que se sufre estando bajo un sistema autoritario, que en este caso, pues supuestamente es el imperio. Entonces, ¿qué mensaje era ese? ¿Cómo nos hablan, esta doble moral, cómo nos hablan de sentimientos, pues de todo lo que te quiere poner Disney ahorita con su nueva política de todo lo correctamente bien, lo correctamente político, cuando nos dan un ejemplo de lo que es lo más importante, que es el núcleo familiar que esté destruido? Y con unas explicaciones bien tontas, porque ni siquiera nos dieron una explicación como cuando por un decir Ben se fue a autoexiliar a Tatooine, pues había una razón, si nos hubieran dado que sea una razón de peso para que Han Solo abandonara la rebelión, por un decir, no sé, que Kylo Ren sintiera la presencia de Solo, yo qué sé, ¿no? El caso es que nos ponen esto y la verdad, en el momento en que vi la película, el episodio 7, sí como que me hizo frenar, pero después como que siguió corriendo la película y perdí la noción de este suceso. Y hoy amablemente me lo hicieron, pues me lo pusieron en un comentario y volví a caer y ya reparé en esto y tiene toda la razón este hecho. Entonces estamos, conforme más vemos el episodio 7, el episodio 8, estamos viendo una vez más y más y más y más atropellos hacia nuestra historia original y inclusive cayendo en una doble moral de lo supuestamente que nos iban a mostrar que es lo políticamente correcto. Yo no sé qué va a pasar, pero ya en serio en estos momentos estoy, ya estoy comprendiendo, estoy comprendiendo este fracaso que se avecina de la película de Han Solo, más allá de los problemas técnicos que ya todos conocemos, como que esto no cuaja en el sentido de que no hay una sinceridad al haber hecho este proyecto. Yo no entiendo cómo estas personas que están tan rodeadas de asesores, que tienen tanta preparación, expertos, todo, no hayan podido hacer una fórmula para poder llevar al cabo este proyecto bien. Ya empezamos a hablar de que ahora sí que van a tirar el salvavidas. De esto no voy a, nada más voy a mencionar esto, porque todo está, digamos, en el aire. Que supuestamente George Lucas viene a salvar el proyecto en la película de Obi-Wan Kenobi. Creo que todos ya saben, ¿no? Pero aquí le dejamos, porque todavía es un supuesto. Definitivamente, esto de Han Solo no está pintando nada bien. Después ya de adentrarme un poquito más, y es que como ustedes sabrán, yo le quise, yo le quiero. Muchos le queremos dar esperanzas al proyecto. Pero después de ver estas imágenes, o sea, después de ver esta foto, no puedo ver a Han Solo en este personaje. O sea, voy a ver a un fulano, a un tal Han Solo. Así me hizo ver esta foto al personaje, como un tal Han Solo en una historia. Quizá para un chamaco, un niño, que está yendo por primera vez a ver esta película, le guste y está muy simpático. Pero muchísimos jóvenes ya saben la historia de Star Wars. Entonces es muy difícil toparse con niños que en un momento dado, o adolescentes que en un momento dado lleguen al cine, y se crean así como que de jalón, como si nunca hubieran sabido de Han Solo, agarren la película. Estas películas traen cola, o sea, traen un pasado, un pasado que no se puede borrar. Si a mí realmente me pidiera mi opinión, si yo fuera, quizá, vamos a hacer de cuenta que estoy en, pues que tengo algo que ver en la producción de la película. Yo sinceramente, yo hubiera, saben que hubiera yo propuesto, que la película de Han Solo se hiciera animada, animada en computadora, pero no animada como Clone Wars, que ya ven que los personajes parecen como que sacados de las historias griegas, ¿no? No, hacer la serie con un realismo como Final Fantasy, o los videojuegos, por ejemplo, Medalla de Honor, o sea, con ese realismo que esté hecho el proyecto. E inclusive pudieron haber utilizado a Harrison Ford para ser la voz de Han Solo en la película, y eso hubiera sido una bomba tremenda. ¿Cómo diablos esta gente no se le puede ocurrir? Con todos sus recursos, este tipo de salidas, para llevar a cabo un proyecto al éxito, porque obviamente Obi-Wan Kenobi, pues, va, pues, tiende a ser, pues, una buena película, o menos la fórmula está yendo bien, porque meten otra vez a Ewan McGregor, y él ya dijo que está fascinado de volver a ser Obi-Wan Kenobi, pero en Solo, en la persona, en el actor, y en la persona más icónica de Star Wars, inclusive la más difícil de hacer. Es como querer, no lo sé, amigos, pero, sinceramente, amigos, cuando leo los comentarios, veo tanto reasco hacia la película de Solo, pues, antes como que, como que yo mismo me ponía pretextos, bueno, con chance, sí, esté bien, y todo, pero conforme veo, conforme sigo viendo lo que está pasando, ya empiezo a ver el posible desastre de lo que va a ser esto. Al menos para los fans, se los digo. O sea, en verdad, tienes que esforzarte para ver a Han Solo en el personaje. En fin, esto, pues, la verdad, se está poniendo, pues, bastante espinoso, porque si Han Solo fracasa, el episodio 9 se va completamente para abajo. Y yo estoy seguro que el episodio 9 va a ser una buena película. ¿Y saben por qué va a ser una buena película? Porque J.J. Abrams no es tonto. Él va a decir, ok, en este momento me van a dejar hacer, porque mi nombre está por medio, me van a dejar hacer lo correcto con este final. Recuerden, amigos, el episodio 9 es el final de toda la historia de George Lucas. Es el final. Aquí acaba la saga. Entonces, tienen que hacer un gran final. El episodio 9 tenía que ser, ahora sí que el pináculo, el todo. Entonces, cuando entra J.J. Abrams, además, pues, por orgullo propio, obviamente, él ya vio lo que le pasó a Ryan Johnson. Él no va a cometer ese error. Pero aún con toda la producción, con todos los asesores que puedan tener para lograr la historia perfecta, el final perfecto, si Han solo fracasa, se lleva por las patas al episodio 9. Es lo que no ha entendido esta gente. Es lo que no ha entendido. En mi video yo les comenté que, pues sí, iré a verla porque necesitaría yo hablar de ella en ese momento. Crearme que a mí me encantaría ir a ver solo cualquier otro día de la semana. Posiblemente vaya al estreno porque quiero ver con mis propios ojos la reacción de la gente y de lo que va a pasar para poder, ser lo largo, transmitir al día siguiente al momento. Pero realmente, así que me estén dando unas súper ganas de ir y llevar mi trayera con el Millennium Falcon, olvídenlo, eso queda totalmente descartado. No sé, pero creo que cada momento que pasa estoy sintiendo, estoy logrando sentir lo que la fanaticada siente. A esa fanaticada que en un momento a veces yo sentí un poquito exagerada, en este momento ya lo estoy comprendiendo más y conforme pasa el día más y más. En fin, amigos, no vamos a esperar mucho, esto ya viene y a ver qué va a pasar. Por otro lado, pues aquí, ya buenas noticias al menos, pues ahí viene la convención, la Expo Jedi aquí en mi ciudad, se va a llevar a cabo en abril, el 14 y 15 de abril y pues aquí les pongo algunos carteles, pues ahí vamos a estar, obviamente y pues les vamos a hacer una pequeña reseña de cómo se pone, ¿no? Falta todavía un poquito, pero pues aquí ya le están dando muy duro con la publicidad, les felicito que desde este momento ya esté moviendo esto para lograr un gran evento. Se están votando dos, me parece también que está esta, o sea, la Expo Jedi y también va a estar el tema en general de Sci-Fi y obviamente con Harry Potter y toda esa cosa. Pues un saludo a todos y nos seguimos viendo para el próximo programa y pues yo soy Armando Gutiérrez que las fuerzas les acompañe como siempre y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa y pues eso es todo. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!